El alcalde anunció que se constituyó el Consejo Comunal de la Sociedad Civil valorando que los dirigentes sociales puedan cumplir su rol de proponer ideas al Consejo Municipal para hacer de Melipilla una mejor comuna. Este organismo está compuesto por varias entidades sociales de distinta índole de la sociedad civil donde Loreto Lizana es la vicepresidenta. Finalmente se constituyó el día de ayer el Consejo Comunal de la Sociedad Civil donde están expresadas todas las organizaciones civiles de la comuna que es una herramienta que me parece muy fundamental. Yo creo que los dirigentes sociales cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la comuna y acá tenemos una herramienta legal, el Consejo Comunal de la Sociedad Civil que es mi afán como alcalde darle todas las facilidades para que cumpla su rol que es acompañar la gestión, proponer ideas, requerir información para que podamos juntos trabajar todos con el mismo norte. Lo conversaba yo ayer con los dirigentes, todos queremos lo mismo contribuir desde nuestras veredas, desde nuestras perspectivas a hacer de Melipilla una mejor comuna. Por ley, el COSOC se debe reunir cuatro veces en el año pero el Edil adelantó que tras la conformación acordaron reunirse una vez al mes con la finalidad que tenga una mayor operatividad donde la próxima sesión será el 28 de junio. La ley que creó los Consejos Comunales de la Sociedad Civil establece que este COSOC debe funcionar cuatro veces al mes lo que los miembros del COSOC plantearon en la reunión de constitución de ayer miércoles es que funcione mensualmente y ese es mi afán, que tengamos una periodicidad y que no nos limitemos a lo que la ley señala yo no estoy constituyendo el COSOC porque sea un mandato legal que el alcalde debe cumplir no, todo lo contrario, es mi voluntad de darle operatividad al COSOC y que sea un actor relevante dentro de la comuna por lo tanto el COSOC no va a funcionar solo cuatro veces al año sino que va a funcionar todos los meses la segunda reunión va a ser el miércoles 28 de junio a las 17.45 en el Centro Cultural Teatro Serrano vamos a analizar distintas temáticas que le preocupan a los melipillanos y claramente yo tengo mucha fe, mucha confianza que el COSOC va a ser un valor agregado viene a ser un aporte, una contribución al trabajo que estamos desarrollando todos para que Melipilla sea una mejor comuna